A los cuatro, yo también juego. Podemos jugar el ritmo a go. ¿Has escuchado el ritmo a go? Sí, yo también juego. ¿Has escuchado a Meche jugado? Ritmo a go. Ritmo, digo usted, es... No, el ritmo a go. Diga usted, nombres de colores. El que pierde sale, ¿ah? Por ejemplo, verde. Amarillo, rojo, ultravioleta, naranja, magenta, azul, fucsia, turquesa, blanco, cian, negro, blanco, amarillo. ¡Ya está repetido Blanco! Ah, ya, ahí está, bueno. Siguiente, ¿ah? Y aplauden, bravo. Ritmo, a go, digo usted, nombre de tipos de telas o tejidos. Por ejemplo, corduroy. Alpaca. Popelina. Gaza. Denim. Baby alpaca. Seda. Satén. Chamuz. Drill. Licra. Vicuña. Vicuña. Xantú. Organza. Gaza. Imp. Ya dijeron Gaza. Ya dije yo. No, Gaza. La tuya estaba bien, hijo, no te preocupes. Ok, ok. Imp es una fibra. ¿Es una fibra? Es una fibra, pero no es una tela. Ah, ya, tejidos, dije, telas o tejidos. Y perdón que te corrija, pero baby alpaca tampoco es una tela. Tampoco. Es. O sea, hay tela de baby alpaca, tejido de baby alpaca. Ay, yo recontraperdí. No, está bien. Qué pesada. Está bien, está bien. No, yo recontraperdí antes. Es que como yo perdí en el blanco, soy picona. No, 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 está bien. Hacemos una pausa y regresamos ahorita. Meche Correa, Titi Yulfo, Fatima Rieta y Irko Sibirich.